Este es el salón de los pasos perdidos del Palacio Legislativo. Es el salón más importante que tiene el Palacio y el nombre se debe fundamentalmente a que a medida que uno va caminando el sonido de los pasos se va perdiendo. Lo que podemos ver sobre el lado de la fachada sur y norte del Palacio son mosaicos que son de un centímetro cuadrado diseñados por el artista Giovanni Bufa en Italia, hechos allá y luego ensamblados acá en el Salón de los Pasos Perdidos. Estos mármoles que podemos ver en la columna son todos mármoles nacionales representan los 52 colores distintos de mármoles que fueron empleados en el revestimiento del Salón de los Pasos Perdidos. Uno de los vitrales más lindos que tenemos acá en el Salón de los Pasos Perdidos es el vitral que representa las distintas tareas en el agua y en la tierra. Los cuatro señores que están empujando el barco representan la pesca, en el medio la república que es quien está llevando el control de que esas tareas se lleven a cabo y del otro lado aparecen frutos, vegetales, dos cabezas de vaca y un señor sosteniendo trigo representan la agricultura, la ganadería que son muy importantes para nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!